Debido a la presencia del Frente Frío número 24 en el estado, 43 municipios de la entidad registraron temperaturas de bajo cero, entre ellos San Juanito con menos 9 grados, mientras que aquí en la capital del estado se registraron temperaturas de 0 grados. Lo anterior ocasionó que chihuahuenses se prepararan con chamarras, cobijas y lo necesario para abrigarse y evitar enfermedades. Se pronostica que las bajas temperaturas continúen hasta el jueves 9 de enero con cielo nublado y por las tardes las temperaturas llegarán hasta los 17 grados. En este sentido, se recomienda estar atentos a los llamados de protección civil y a prevenirse del frío, sobre todo adultos y niños. Informó para Antena TV, Rosana Vásquez.